Señor Ceronero, sí, Leo, vamos rápidamente a Villa Gesell, pero solamente para saludar a Fabiana Chérez, nuestra enviada especial a la 37ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Nos queda un minuto para las noticias de las 3 y media, así que, Fabiana, ponemos después de las noticias, ¿te parece? Sí, me parece correcto, Ricardo, ¿qué tal, cómo te va? Salimos en unos minutos, porque justamente en este momento está abriendo el desfile conmemorativo a la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural aquí en Villa Gesell. Bien, en minutitos nada más volvemos. Muy bien, ya volvemos entonces a Villa Gesell. Y nos buscas en Twitter, en Facebook y en Instagram, como Sábado Esport. Muy bien, Ricardo Ceronero, más de turismo. Así es, nos vamos rápidamente nuevamente a Villa Gesell, ahí está Fabiana Cherka, nuestro enviado especial a la 37ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Fabiana, ¿ya empezó a pleno la fiesta? Sí, empezó tan a pleno que la verdad es que las dos personas que tenía para salir al aire en este momento están ocupadas porque le están rindiendo homenaje al gran desfile de bomberos que hay acá en la ciudad de Villa Gesell, otra vez que Villa Gesell, centro de esta fiesta tan importante que es la Fiesta Nacional de la Diversidad. Fabiana, ¿cuánta gente hay en este momento en la Avenida 3? ¿Hay mucha? Hay mucha gente. Vos sabés que los bomberos siempre condujan en todas las ciudades y los pueblos. Ellos quieren participar, pervintemente, de este gran apoyo que quieren formular continuamente. Y el Intendente me pidió disculpas actualmente porque para él también es un honor estar presidiendo ese desfile de bomberos y para una ciudad tan importante recibir ese homenaje. Bueno, la comunidad de Villa Gesell trabaja incansablemente, además de los bomberos, todas las instituciones de Villa Gesell en este despliegue que se está realizando ahora en la Avenida 3 en Villa Gesell, el carrusel, muchas carrusas realmente alegóricas están desfilando por la avenida. Sí, mira, parece como fue misterioso, te diría. Yo hace unos minutos, aproximadamente, 20 minutos no había nadie, de pronto empezó a aparecer la gente y gente y gente y gente y gente y gente y ahí está ahí tres filas por la avenida, tres de personas que están agolpadas para ver este espectáculo porque participa toda la familia, participan los pecelinos y los juristas. Como es el día hoy, está lindo, pero no tanto como para estar en la plaza porque es muy ventoso. Están acá, están disfrutando de la gastronomía, de todos los eventos que ofrece Villa Gesell y este fin de semana largo con motivo de la fiesta nacional de la Universidad Cultural. Bien, si te parece bien, Fabiana, en minutos nada más, cuando ya tengamos la palabra del Intendente y de Mediano Felice, el Secretario de Turismo, regresamos nuevamente a Villa Gesell. Bueno, ¿cómo va, Ricardo? Hasta cualquier momento, bien, Fabiana Chércoles desde Villa Gesell, en esta trigésima fiesta nacional de la diversidad, hay desfiles de carroza por la avenida 3, mañana se va a regresar la gran paella de la amistad. Muy bien, es bárbaro. Usted no puede hablar, cuello, le pido, por favor, en este momento menos que menos. Gracias. Gracias. Gracias.